¿Sirven de algo los debates presidenciales? Esto que ahora se hace por ley y que ya tuvimos el primero en nuestra ciudad de Santa Fe, en el Paraninfo de la UNL. Reitero la pregunta, ¿sirven para algo los debates? Y cuando hablo de si sirve o no sirve, me estoy preguntando si acaso alguien modifica su intención de voto por lo que escucha en los debates por parte de los principales candidatos. Tengo la firme impresión de que no. Tengo la firme impresión de que el que votó Alberto Fernández en las PASO lo va a hacer otra vez el 27 de octubre. Tengo la impresión de que el que ya había decidido votar a Mauricio Macri lo va a hacer el 27 de octubre. Y que nada modifica lo que haya sucedido en ese debate ni lo que vaya a suceder en el próximo debate que se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires. Si vamos un poquito más al análisis de lo que fue el debate en sí, bueno, Mauricio Macri y Alberto Fernández como los dos principales candidatos, o al menos los que mejor miden y los que mejor midieron en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, quizás fueron los que más estudiado tenían lo que tenían que decir y bien aplicado y bien ejecutado. Alberto Fernández como principal candidato opositor y a un pasito de convertirse en presidente de la nación sabía muy bien dónde tenía que atacar a Mauricio Macri y lo hizo. Macri enfrascado en su discurso de, algo que ya dijimos en este programa, conservar el núcleo duro de votantes de ese 30-32, puede ser 35%, que es su base electoral, digo 32 fue en las PASO, puede llegar a rascar algunos votos más, pero el discurso centrado ahí. Venezuela, la corrupción, el kirchnerismo no cambió, volvió el dedito acusador. A propósito del dedito acusador. ¿De qué se trata esto? ¿De debatir si un candidato hace así cuando habla o no? Digo, ¿tiene alguna relevancia realmente? Si un candidato se dirige al otro haciéndole así, hundiste a la Argentina en la pobreza, no le está diciendo algo a título personal. Algo a título personal intentó Mauricio Macri cuando chicaneó a Alberto Fernández con la figura de Axel Kicillof diciéndole si acaso en la provincia de Buenos Aires iba a haber narcocapacitación. ¿Qué es eso de narcocapacitación? ¿No sería ese el gran escándalo de lo que tendríamos que estar hablando hoy? En vez de, como están haciendo los medios hegemónicos oficialistas, hablar de que Alberto Fernández, cuando se dirigía, hacía este gesto. Bueno, ¿molesta más un gesto que cuatro años de inflación exorbitante, de hundir a los argentinos en la pobreza, de que la gente no tenga para comer y que hoy estemos pensando cómo solucionar el tema del hambre? ¿Realmente molesta más el dedito así que el tema de la pobreza en Argentina donde uno de cada dos chicos es pobre? Bueno, parece que para algunos medios oficialistas, insisto, es más molesto que un candidato haga este gesto. Pero volviendo al hilo, y ya como para ir cerrando, los debates presidenciales para mí no tienen ningún tipo de relevancia, a menos que se trate de un ballotage, donde ahí sí, toda la gente va y vota por una u otra opción, y está bueno, como lo vimos en 2015, que cada uno de los candidatos exponga qué haría en los siguientes cuatro años. Más allá de que terminó ganando el debate y las elecciones, un candidato que prometió un sinfín de cosas que luego no cumplió. ¿Debate cuando son dos candidatos? Para mí, sí. Con este formato, con seis candidatos, y con la cuestión ya tan decidida, me parece que no tiene ningún tipo de relevancia.